Estas son las noticias express de Yacuiba Digital. Virólogo alemán dice que se acabó la pandemia y el COVID ahora es endémico. Christian Drosten, uno de los virólogos más conocidos de Alemania, afirmó en una entrevista publicada este lunes 26 de diciembre que el virus causante del COVID-19 ya se volvió endémico y que con ello la pandemia ha llegado a su fin. Esto naturalmente no significa que la enfermedad haya desaparecido, sino que pasa a formar parte de la larga lista de enfermedades con las que vivimos. Se cree que el virus tiene pocas opciones de generar una ola de contagios en los próximos meses a no ser que mute nuevamente. Bomba ciclónica en Estados Unidos. Decenas de muertos a causa de la gran helada que se apoderó en Norteamérica. Alrededor de 50 personas han muerto a causa de la ola de fríos del Ártico que está azotando a Estados Unidos y Canadá. Los meteorólogos dicen que la intensidad de la bomba ciclónica disminuirá en los próximos días, pero en muchas regiones del norte se mantiene el consejo de evitar viajar a menos que sea esencial. En Estados Unidos y Canadá se han cancelado miles de vuelos, lo que ha impedido que muchas personas lleguen a sus hogares durante estas fiestas. Luis Arce habla poco, ya no oye a Evo Morales y construye su propio camino. El presidente evita pronunciarse sobre temas polémicos, no responde a los ataques de Evo Morales ni sigue sus consejos. Suma apoyo de una bancada y de sectores. Sus discursos por lo general son cortos y abocados únicamente a la temática referida al acto al que asiste, salvo el informe presentado ante la Asamblea Legislativa cuando cumplió los dos años y medio de gestión. Por los resultados de la votación durante la aprobación de la ley del censo, se puede inferir que la bancada que apoya a Arce estaría conformada por 46 legisladores, frente a los 50 que todavía quedarían a favor de Evo Morales. Esto, sin embargo, dejaría la gobernabilidad de Arce a merced de la oposición en caso de que Morales le retire su apoyo. Argentina negocia concluir dos años antes el contrato de gas con Bolivia. El contrato es hasta el 2026, pero Argentina quiere que acabe este 2024. El gobierno porteño exige que Bolivia cumpla con el volumen pactado. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos cobró un precio récord de 20 dólares en este año al gobierno de Fernández. La secretaria de Energía de Argentina, Flavia Rayón, dijo que están en negociaciones con autoridades bolivianas del área energética para concretar ese volumen que se destinará a las provincias del noroeste. Rayón mencionó que se evalúan alternativas para el abastecimiento en el invierno en caso de que Bolivia no esté en condiciones de enviar los 14 millones de metros cúbicos. Canaletas Entre Ríos vuelve a ser un problema para los transportistas. A días de finalizar la gestión, el flujo de vehículos que realizan tramos interprovinciales de forma diaria se incrementó en el departamento de Tarija, cubriendo rutas vitales hacia el Chaco y a la provincia Arce. Según dirigentes del Transporte Libre y el Federado, los tramos conflictivos como las variantes Canaletas y Entre Ríos vuelven a representarles problemas por los derrumbes que se suscitan en virtud de la época de lluvias.